buenos días amigos y amigas como están en el día de hoy te digo jose ahora si nos van a ver bien chancludos porque andamos yo ando regando es temprano ahorita no tan temprano ok pero temprano y ajo se anda poniendo la ropa a secar y yo ando regando acá todo el zacate para que crezca luego no hay zacate y los niños andan haciéndole hoyitos miren todos esos que se miran esos pocitos son hoyos de los niños que le hacen de que andan jugando pues que juegan que andan a y si ese es el ruido que oyen acá acá y allá porque esta ya pero se mira suave allí como esta asi esta regando acá mientras allá tambien esta saliendo agua ay me va a mojar esa niña me va a mojar esa niña te espantaste si me va a mojar la ventana y dije y que se fue para allá mejor y hasta cabalera le dijo si te espanté jaisley si ahorita me da una peinada ok no se preocupen ahorita nos vamos a ir a correr a caminar yo y Jose porque ya lo ocupamos estamos en eso amigas tratando de de comer saludable y hacer cosas saludables mientras que las niñas estan en su en la computadora de la maestra que amigas ya según nosotros nos arreglamos para ir a la a caminar esta caliente el sol vamos a agarrar vitamina D para eso vamos y para caminar caminar no creo correr pero creo caminar en la noche nos vamos todas las noches nos vamos a excepto ayer nos fuimos nos vamos a caminar con todos los niños si me siguen en mi instagram pueden ir a mirar mis historias allá que subo con toda la familia son muy rápidas las historias allá así que por eso subo esas cositas porque aquí en youtube no puedo subir nomas cualquier cosa entonces 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 se siente bien rico acá afuera bien rico caliente 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 y nuestro carrito lindo hermoso que no esta funcionando ahorita uy oye pues de cimpa chuchis estamos caminadita ya tenemos ratito pero sí que hacen ustedes amigas que andan haciendo ustedes déjenmelo saber en los mensajes o hagan una historia que andan haciendo ustedes estamos aquí en la tienda del dólar pasamos ya que fuimos a caminar y estoy agarrando una pintura quisiera que tuvieran amarillo uira sí o no parece que es pero no es es que el color amarillo me ha llamado mucho la atención no es amarillo es como dorado es doradito esto también está bonito azul mar y azulito o no es diferente ese color sí o no sí es diferente es diferente pero bueno tenemos aquí rapidito pasar que la tienda del dólar bueno y y y y y y es lo que quiero porque le digo a jose que mis pies están bien secos si ayudaría este ya dice que lo rejuvenece y los restores te ayuda si están cansados tus pies bueno vamos a llevarnos es que ya están dando cuenta de que no deben de comprar de mucho porque ahí tenemos nosotros un montón todavía de agua pero mucha agua que tenemos pero venimos a que no hemos desayunado vamos desayunado ya es la tarde como la ven nos despertamos a las nueve nos despertamos a las nueve y no hay y no hay no hay estos vasos están bonitos los platos también los tocara pero no puedo tan bonitos eh un dólar tiene todo el conjunto y un montón de dulces nunca había estado así creo no recuerdo que esté que estuviera así y aquí dice miren dicen dicen que todo lo que está como frito o están las como galletas todo lo que está frito puede causar cáncer tiene químicos todos estos químicos y puede causar cáncer y esto todo esto de aquí todo 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 lo que está ya procesado puede causar cáncer todo esto ya no tienen el otro grave que me llevé el otro día ya terminé ya estás borracho José o qué que amigas ahorita que fui a la tienda pues miraron que agarré este que dice para los pies que supuestamente te los deja bonitos y todo eso y últimamente los he tenido secos también aquí tengo un estropajo dos estropajos que agarré una brochita para ponerle mantequilla a las sartenes o la comida que vaya a usar este que les digo que los pelos tengo bien resecos y floss hilo dental también aquí tengo unas lijas papel de baño el bounty que la cajera nos dijo que este funcionaba bien ajá no pero nos dijo que este es muy resistible que no se rompen no se rompe tan fácilmente y estas papas de aquí que yo creo al ratito compramos unas snacks chichiros y unos cacahuates cacahuates y este pues este ya esto es lo que usé para limpiar aquí todo esto ahorita lo puedo terminar de limpiar ya para meterlo para adentro y que ando haciendo yo amigas el quehacer el quehacer antes de que nos fuéramos les di sería los niños y después ehh que más que más hice oh cosas de que dejamos ayer en la noche que ya saben nosotros nos dormemos y los niños se mantienen despiertos haciendo sus travesuras bueno voy a terminar de aquí de limpiar vamos a limpiar amigas espero que las puedan motivar un poquito aunque sea y es lo que voy a andar haciendo ah y estaba hablando en instagram me puse un una historia en instagram que que pues las mías que puse de correr y todo eso ¿verdad? no más porque alguien luego me di alguien me preguntó que por qué que por qué pongo todo eso y digo pues es mi 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 perfil yo puedo poner lo que yo quiera yo puedo decir puedo hablar aunque nadie me pregunta aunque nadie me diga ¿verdad? podemos poner lo que lo que queramos en nuestro perfil podemos decir lo que queramos podemos hablar de lo que queramos podemos hacer todo lo que queramos en nuestro perfil y es por eso que lo puse porque es como un recuerdo ustedes pueden ir a a sus historias después en años y años después o dos tres años y pueden mirar todo lo que hicieron y son bonitos recuerdos y los pueden bajar en sus teléfonos los pueden hacer la pueden hacer en una película la pueden bajar en disco o la pueden este las fotos las pueden bajar las pueden este eh grab y no tenerlas en su ponerlas en un cuadro pueden agarrar todo ya saben en CVS que son centavos que yo pensaba que era dólares y son centavos las fotos que pueden agarrar dependiendo de la calidad que ustedes quieran obviamente verdad pero es bonito tener todos esos recuerdos antes antes casi nadie tenía eh cámara como para grabar ¿verdad? y ahora podemos grabar todo cada momento cada segundo y nuestros hijos pueden estar viendo como fuimos como somos como todo pueden ver todo 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 de nosotros y que padre porque nosotros yo a veces me pongo a pensar de las historias de mi mamá cuando nos decía cosas y nomás me las puedo imaginar no las puedo no las puedo ver y muchas veces he querido ver a mi mamá como cuando estaba joven y fotos y fotos así también era como mirarla cuando ya estaba en su adolescencia y es bonito es bonito ver todo eso ya después de 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 grande este o los niños pues ya que crezcan y que se los enseñen a sus hijos eh mirar este video estar mirando este video y si bueno ahorita estoy haciendo unas papas las papas que ganamos allá de la 99 a ver ah les estaba diciendo que queremos estar eh queremos estar saludables no queremos estar ah placos ni nada de eso no estamos eh estamos en la meta la meta estar saludable y más con todo esto del coronavirus si recomiendan que uno haga haga ejercicio si recomiendan que uno eh esté comiendo saludable lo más saludable que pueda y y no mirarlo como dieta también porque si uno lo mira como dieta entonces ya ya es uno cuando se prohíbe de hacer muchas cosas como se prohíbe de comer eh cosas que uno quiere y no meterse solamente como ay ya no puedo comer eso no uno puede comer todo y hacer todo nada más que eh porciones pequeñas creo que este es el el donde uno tiene que mirar las porciones tienen que ser más pequeñas si se te antoja algo porque no te lo puedes comer te lo puedes comer todo camarones hamburguesas nada más que sea que sea poquito o tratar de no comer el pan o no comer el pan pero si se te antoja un panecito un sandwich una hamburguesa cómetela nada más que ya para tu próxima comida ya no puede ser nada pero bueno ustedes ya saben no les quiero dar este ejemplo de nada porque no soy una profesional para darles información yo de nada de estos así que ustedes hagan lo que ustedes sientan que es mejor para ustedes y nada más les puedo decir que hay que tratar de estar lo más saludable que podamos para no enfermar de esta enfermedad que se llama COVID-19 porque nadie quiere enfermar de esas cosas entonces ya estoy viendo ahí que pase el tiempo para miren ya la ven los trastes platicando con ustedes ya no me faltan las cazuelas y ya va a ser todo y esas cazuelas también que nada más que las saque porque ya saben donde tengo las cazuelas las pongo ahí abajo donde pongo el horno y las saqué miren amiga lo que me trajo la hermana de José nos trajo la hermana de José queso un montón de queso y miren apple cider apple applesauce digo applesauce creo que todos es applesauce yeah applesauce dos tres y llegamos de la tienda estamos limpiando oh mira estos también estos también voy a tener padillas y este de aquí seasoning para el pescado para las oh ya sé para qué es esto ok ok miren ustedes me miraron lave trastes y miren otra vez hay trastes acá ya todos ya terminaron de comer en unas dos tres horas ahorita voy a limpiar y en tres horas va a estar igualito y acá estoy voy a enganchar toda la ropa ya que está seca que me trajo José por lo menos se lo está enganchando y haciendo esa parte que me gusta estar afuera y tengo este canasto de aquí este y este y limpiar barrer trapear hacer todo eso megas me sigue que me iba a dar bueno me di una nada más peinadita pero para que no me dieran tan greñuda y a ver yo lo que voy a hacer ahorita yo lo que voy a hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren amigas, me puse un poquito, un poquito, un montón de maquillaje. Y... Acá los frijoles, acá ya puse los frijoles de este lado. Y... ¿Cómo creen que lo hice yo solita? Doña Lupita, bolillo, doña Lupe, bolillos, Andrea y obo. Me van a quebrar la mesa, pero bueno. A ver... Ahorita miren que se agarró la frente... Y le echó el de ahí, el de ahí, el de ahí. Sí, 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 sí. El que me conoce sabe que no es como... Miren... Miren...